Al fin se estrenó la nueva adaptación de una novela de Stephen King, por lo que luego de mucho retraso recién pude ver esta historia de vampiros. Para poder darles mi humilde opinión sobre el misterio de Silent Lot, comencemos. Como ya es costumbre en este canal, comencemos con la trama de esta película, que nos cuenta como luego de que un escritor, en busca de inspiración para su nuevo libro, vuelve a su pueblo natal, para encontrarse con desapariciones que ocurren justo con su llegada, descubriendo que el pueblo se encuentra siendo invadido por vampiros y su aterrador líder. Y con la trama ya contada, vamos con lo bueno. En este caso, el evento principal son los vampiros, los cuales están muy bien logrados. Al mostrarnos a los vampiros clásicos, aquellas criaturas de la noche, que lo único que quieren es beber sangre, y que en esta historia tienen casi todas las consecuencias que acarrean su maldición, como el miedo a las iglesias, los crucifijos, e incluso el no poder ingresar a un lugar sin ser invitados, lo cual de cierta manera resulta refrescante luego de tanto vampiro que brilla, o que son superhéroes, volviendo así a las raíces de este subgénero del terror. Además, su apariencia está muy bien hecho, como que logra capturar la esencia de las adaptaciones anteriores, para tratar de modernizarlos, quedando en un punto medio en el que satisface, tanto a los de la vieja escuela, como a los nuevos que recién descubren esta historia de vampiros. En cuanto a la dirección, tenemos a Gary Dauberman, encargado de esta nueva adaptación, quien con experiencia en el cine de terror, con películas como Annabelle 3, nos entrega una dirección que sabe usar a los vampiros, para entregarnos escenas que logran subir la atención, al ir mostrando de a poco a los vampiros, o sea ya sabemos que están ahí, pero la manera en que se los presenta, es digamos efectiva, para darles ese toque de misterio que la película pretende, al mismo tiempo que hace que los vampiros se vean aterradores, con esos ojos amarillos y brillantes. Por otro lado, hace que el pueblo de Jerusalem Lord, se sienta como un personaje más, mostrándonos casi desde un inicio, los puntos importantes, dándoles la ambientación y personalidad indicada, para que más adelante se sientan verdaderamente como parte de la historia. Sumado a esto, está el hecho de que valga la redundancia, al tratarse de una película de vampiros, es durante la noche cuando el pueblo se siente más vivo, y para los que aún les gusta las adaptaciones anteriores, esta nueva película toma un poco de ellas, al tener escenas que son un claro homenaje, y referencia a aquellas películas que tanto nos aterraron. Ahora vamos con lo más o menos, Iniciando con el guión, el cual a grandes rasgos, se nos presenta como una historia de vampiros, algo típica. En donde, sin querer entrar en spoiler, encontramos el grupo de vampiros, que junto a su líder invaden un lugar para alimentarse. Esto provoca, que en su afán de querer ir rápido al meollo del asunto, se pierda la oportunidad, de hacer que la invasión de vampiros, tenga el impacto narrativo y dramático que debería tener, ya que como dije, trata de ir rápido a lo más importante, agilizando la historia, y haciendo que se haga más entretenida, pero también hace que saltemos de una situación a otra, sin descanso, para explicaciones, o para que podamos digerir, lo que estaba ocurriendo, llevándonos a las clásicas situaciones, que ocurren porque sí, y personajes que primero estaban en un lugar, para luego aparecer en la siguiente escena, sin explicación alguna, ya que mencioné a los personajes, debo decir que estos, tienen un duro desarrollo, a pesar de que se nos presenta, hasta cierto punto, como personajes agradables, pero conforme estaba avanzando, no vemos un verdadero cambio en ellos, y esto no solo ocurre, en el protagonista, ya que son los clásicos personajes, de este tipo de películas, o al menos en su mayoría, ya que uno que otro resalta, y hasta llegas a creer, que tendrán una mayor importancia, más adelante, en la película, sin embargo, se quedan, como personajes de relleno, lo cual, es un efecto, de su narrativa apresurada, lo que nos lleva también al hecho, de que las relaciones entre ellos, se sienten demasiado forzadas, o sea, de un momento a otro, ya son amigos, o en el más forzado de los casos, son pareja, lo que la verdad, provoca, que las muertes, de muchos de ellos, no tengan, una verdadera importancia, en la historia, en pocas palabras, hay personajes, que deben morir, porque si, sin pena ni gloria, y para que la historia, pueda avanzar, en cuanto al terror, podríamos decir, que al menos, no intenta usar, sustos baratos, bueno, en realidad, si hay screamers, pero son muy contados, eso si, son efectivos, y como ya dije, el director, intenta más que todo, generar un ambiente de tensión, lo cual logra, apoyándose claramente, en las adaptaciones anteriores, ya que varias de estas escenas, están muy inspiradas, en estas películas y series, sin embargo, esto no es suficiente, ya que no logra hacernos sentir, verdadero temor, por estos vampiros, cosa, que otras películas, si han logrado, a pesar de que sean monstruos, de la cultura pop, y ya no sean criaturas, consideradas, tan aterradoras, por último, vamos con lo malo, en este caso, el villano, me refiero, al líder de los vampiros, el cual la verdad, no se llega a mostrar, como una verdadera amenaza, siendo mostrado solo, como un vampiro, que su única motivación, es el querer beber sangre, para propagar su especie, o sea, lo de siempre, quitándole mucho peso, como personaje, viéndose, aún peor, con pocas apariciones, donde incluso, solo dice, poquísimas palabras, y sus ataques, a pesar de también, tener referencias, a películas de vampiros, en general, no tiene el impacto necesario, incluso, me atrevo a decir, que la versión, de 1979, se ve mucho mejor, es más aterradora, y hasta tiene, más personalidad, cosa, que intenta sustituir, con su apariencia, la cual, en su búsqueda, de verse, atemorizante, solo logra, que se vea sobrecargado, con demasiados dientes, y venas, que sobresalen, de su cabeza, lo cual, es un claro ejemplo, de que a veces, lo menos es más, convirtiéndose así, en lo más desperdiciado, de la película, es bien sabido, que esta película, estuvo hilatada, por dos años, al punto, de casi no estrenarse, por lo que, en ese tiempo, hubo cambios, que se nota muchísimo, en su edición, y ritmo, los cuales, como ya he venido diciendo, son apresurados, como que la película, tiene miedo, de que te aburras, con escenas, que se notan a leguas, que fueron cortadas, provocando que de verdad, se sienta su falta, en la narrativa, ya que de un momento a otro, nos encontramos, con un pueblo, ya afectado, por esta invasión de vampiros, sin darnos explicación alguna, sin mostrarnos, las secuencias, donde se deberían ver, todos estos sucesos, además, esto también, se ve, aún más en sus escenas, donde también se nota claramente, la falta de muchas tomas, o tomas cortadas, a la mitad, haciendo que la película, se sienta editada, por un principiante, o un estudiante, en su primer trabajo, audiovisual, y en conclusión, el misterio, de Salen Slot, se nos presenta, como una película, de vampiros, efectiva, y entretenida, secas, que si bien, tiene sus momentos, donde brilla, gracias a su atmósfera, ambientación, y al saber, cómo mostrarnos, vampiros clásicos, pero esto, no le quita, el gran peso, de tener, una narrativa apresurada, que al querer, mostrar rápido, a los vampiros, pierde la oportunidad, de entregarnos, una historia más fresca, centrada, en estas criaturas, de la noche, lo que me lleva a decir, que nos encontramos, con la peor adaptación, de esta novela, de Stephen King, pero no necesariamente, una mala película, de vampiros, y así llegamos, al final de este video, cuéntame en los comentarios, que tal te pareció, el misterio, de Salen Slot, o si esperas, una versión, del director, y no olvides, dejar tu like, si te gustó el video, suscribirte, para más contenido, y seguirme, en el resto, de mis redes sociales, nos vemos, en el próximo video.